El Gobierno Regional de Aysén realizó esta semana el lanzamiento del libro Experiencias Bioculturales en los Ecosistemas de Aysén, junto a las investigadoras y académicas de la Universidad de Magallanes, Laura Sánchez Cardón. Los fondos de innovación para la competitividad de nuestro gobierno regional, estos fondos están destinados precisamente a la generación de conocimiento, de innovación, desde el propio territorio para poder aportar al desarrollo de nuestra región. Y en ese sentido, la Universidad de Magallanes ha llevado a cabo esta investigación durante más de tres años, con muchos otros investigadores e investigadoras y de distintas áreas, disciplinas, que finalmente han podido culminar este proceso de investigación después de tres años, de lo cual uno además rescata que hubo un trabajo con la comunidad, con los distintos territorios. Las guías educativas que se presentan en las publicaciones, dice la gobernadora, se ponen a libre disposición de la comunidad completa. La ciencia debe ser entendida como un bien público, y eso significa que nos debe servir para el día a día, para la toma de decisiones, para el conocimiento. Por lo tanto, hoy día hemos cumplido ese objetivo, y eso nos tiene muy contentos. Por su parte, Laura Sánchez destaca el trabajo realizado en conjunto con la comunidad en los diversos sectores de la Patagonia. Hemos visitado más de diez localidades, hemos trabajado con gente, los hemos sacado a terreno, hemos entrado en sus cocinas, hemos entrado en sus living, hemos hecho algunas preguntas incómodas a veces, y finalmente lo que buscamos es no solamente transmitir el conocimiento que hemos acumulado durante este tiempo, sino también aportar algunas directrices para llevar a cabo actividades más respetuosas con el medio ambiente. Un turismo y una recolección de productos naturales, un uso de estos productos naturales que sean más respetuosos con su continuidad, y que esto va en beneficio, obviamente, de las personas que habitan la región de Aysén. Cuatro publicaciones para la comunidad. Experiencias bioculturales en los ecosistemas de Aysén. Esta guía educativa promueve el estudio del paisaje y ecosistemas de la región de Aysén y las singularidades de su biodiversidad con un enfoque en la ética biocultural. Se proponen actividades educativas que invitan a reflexionar sobre nuestra forma de interactuar con la naturaleza y al impacto que tienen nuestros hábitos sobre las demás especies con las que cohabitamos en este planeta. Plantas vasculares en el bosque cauducifolio de la región de Aysén. En la región de Aysén, el impacto de las actividades humanas ha sido muy reciente en comparación con otras regiones de Chile y el mundo. En lo que respecta a los ecosistemas terrestres, hace menos de un siglo dominaban el paisaje extensos bosques templados que apenas habían sido intervenidos por los habitantes indígenas. Macro algas del litoral de Aysén. En la región de Aysén, las algas no son muy conocidas en cuanto a diversidad y en aplicaciones. Sin embargo, son varias las especies que son extraídas por pescadores artesanales con fines comerciales dirigidos a la industria de ficocoloides, principalmente las algas lugas y el pelillo, y también para el consumo humano, como el luche y el cochayuyo. El dragón de la Patagonia. Los ecosistemas asociados a los glaciares poseen la característica de tener un origen relativamente reciente en la historia de la Tierra, dada la relación entre el proceso de deglaciación y la colonización de estos ambientes por las diversas formas de vida. Las publicaciones, que son parte de una serie de cuatro libros y seis postres educativos, son el resultado de actividades e investigaciones en terreno que se realizaron durante más de tres años y que fueron financiados a través del Fondo de Innovación para la Competitividad.